La ex candidata presidencial, quien fue secuestrada y rescatada en la operación jaque después de seis años y cuatro meses de cautiverio, dijo que el trato que recibió fue cruel e inhumano y que hay hechos que no se podrán reconciliar. Recordó, por ejemplo, anécdotas a la hora de comer. El guardia bota la comida al piso y me dice, ya no queda nada. Ella y los demás secuestrados eran custodiados en algunas oportunidades por guerrilleros menores de edad e hizo referencia a maltrato de género. De catorce, quince años que se acercaban por la noche a tener atocamientos. Los desgarradores testimonios conmovieron a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Muy importante que usted ponga su voz en este foro y que así contribuya a que se sepa la verdad del horror y para que eso no vuelva a pasar. Su testimonio se suma al de otras víctimas del secuestro dentro del proceso que se adelanta en la Jurisdicción Especial para la Paz contra la desmovilizada guerrilla de las Farc.